La Universidad del Caribe celebró el octavo aniversario del Tianguis del Mayab, un espacio que tiene el objetivo de incentivar la generación local de productos orgánicos. Surgió un 15 de septiembre de hace ocho años con el objetivo de apoyar a comunidades marginadas de Quintana Roo como Nuevo Durango o Campamento Hidalgo. La actual organizadora es la doctora Alejandra Casal Ferreira, jefa del Departamento de Desarrollo Humano. Es un proyecto que comenzó hace más de ocho años, fueron diez años, donde algunos profesores de la Universidad del Caribe queríamos ver esa otra cara de Quintana Roo, que no solo es el turismo, sino tenemos campesinos, tenemos pescadores, y decidimos empezar a trabajar con nuestros campesinos e incentivar nuestras comunidades mayas. Este proyecto inició para comunidades mayas, pero como tú verás, pues ya hay gente, hay estudiantes, hay exalumnos, hay gente de otro lugar, gente urbana que se ha integrado a este proyecto. La verdad es que tenemos unos amigos del alma que se llama Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, que se aliaron a este proyecto. Sandra Flores fue una de ellas que inició conmigo este proyecto y lo empezamos a andar y después fue creciendo. Pero sin duda la CONAM ha sido uno de los actores claves. Somos de los 32 mercados de México, uno de ellos, que es el nuestro, está certificado como tianguis orgánico. Tenemos que ser solidarios con nuestros productores locales. Con nuestros productores locales y con nuestro medio ambiente. Con nuestro medio ambiente. Porque sin duda ellos producen sin agroquímicos, sin transgénicos. El producto que tú te estás llevando a la boca es completamente natural. Estás apoyando a la naturaleza, estás apoyando a tu comunidad indígena, estás apoyando a la gente. Entonces tiene muchos beneficios. Tiene un beneficio a la naturaleza, a tu salud, porque estás consumiendo algo que no te va a hacer daño. Estás ayudando al productor y estás ayudando a preservar también nuestras tradiciones, nuestra cultura. Los libros. Los libros. Los libros fue maravilloso porque no es un proyecto del tianguis, es un proyecto que viene de biblioteca, pero se fusionaron con nosotros y me parece que le da mucha vistosidad al tianguis, además de que es ofrecer conocimiento. Y algo que hemos hecho desde hace tres años para acá y que me parece un esfuerzo muy importante de la universidad y de los productores, es que tenemos que hacer un diálogo de saberes. Y el diálogo de saber no solo es del especialista académico, sino también es del productor, también es del campesino, también es del consumidor. Entonces es nuestro tercer año que nos sentamos a discutir temas que nos importan y que tenemos que seguir construyendo como comunidad. Y yo sigo aprendiendo todos los miércoles. Miércoles de 9 a 2. De 9 a 2. Aquí en la Universidad del Caribe. Dese una vuelticita. Me va a encantar. Venga con sus amigas o sus amigos. ¿Miel qué tipo es? Bueno, nosotros manejamos los dos tipos de miel que hay. Bueno, manejamos miel de africanizada. Y la melipona. Y miel de melipona, así es. Entonces de la miel de africanizada manejamos ahorita tres tipos, que es multiflora, que es esta. Esta, esta es la multiflora. Así es, porque puede ser la combinación de varias floraciones. Puede ser de Guaya de Monte, de Bejuco, Chacá. Manejamos la de Javín. Es esta. ¿Javín? A ver, ¿cómo la reconoces? ¿Por el color? Por el color, sí. Y el sabor, las tres, todas tienen un sabor distinto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde cultivan esto? Bueno, nosotros tenemos aquí, bueno, para empezar, mi esposo tiene un programa que se llama en rescate de abejas y padrinos. En rescate de abejas, él lo que hace es rescatar abejas meliponas. Sí. Y unas abejas se quedan aquí en el estado de Quintana Roo y otras se van a Yucatán. Ok. Para ayudar con la polinización que hace falta, ¿no? Bueno, así mismo también sucede con las africanizadas. Tenemos un apiario aquí en Cancún y otro en Yucatán. Entonces, esta miel, nosotros la tercera consigue en las cosechas que hacemos en el tiempo de marzo, abril, más o menos. Y es de Yucatán. ¿Este es queso? Esos son popotes de miel. Bueno, estos los hacemos como para snack para los niños, para ir pasando el ratito. Pero no es cualquier snack, es un miel. Es un snack de miel. Es la diferencia. Así es. Muy nutritivo. Así es. Y pues manejamos paletas. Los dulcecitos de miel, pero en distintas presentaciones. Ya sea en dulces, paletas, en perlitas. Manejamos también lo que es un multivitamínico. Bueno, pues aquí le tenemos la combinación de todo. ¿Para qué sirves también? Bueno, pues nos sirve desde para ayudarnos cuando tenemos las gripas constantes. Sí. Pues al tener polio, el polio nos ayuda con las alergias. Ajá. Al tener jalea real nos ayuda a darnos la vitalidad que necesitamos cuando estamos cansados, cuando tenemos el cuerpo cansado. Y bueno, además de las propiedades de la miel, de cada una de ellas. ¿Cuánto te debes de tomar de esto? Esta, bueno, la medida es en ayunas una cucharadita de té, pequeña, todas las mañanas. ¿Hace cuánto vienes a la Universidad del Caribe? Nosotros empezamos a venir apenas como hace un mes. Ah, ok. Como un mes. Son nuevos ustedes. Así es. Me gusta innovar, ¿no? Buscar algo diferente siempre de lo que ya tenemos. Por ejemplo, ¿qué has innovado? El amaranto siempre lo conocemos así, como en alegría nada más. Sí. Entonces, yo lo transformo ya, lo hago en un tamalito de plátano. ¿Con amaranto? Con amaranto. Y va relleno de arroz con zanahoria, elote y lenteja, un tipo vegano. Este, unas empanadas de queso, también de amaranto. La tortilla es de plátano. Va relleno de queso Oaxaca para los que sí les gustan los lácteos. El chocoflan o el chocolate es de, también es de amaranto sin gluten. Y, obvio, que ya el flan sí es de, lleva huevo, ¿no? Las tartas son de piña, rellenas de, este, la piña es fruta natural, no lleva conservadores. Entonces, el pastel de zanahoria es sin gluten, para los que no pueden comer gluten, lleva piña, arándanos, o sea, muy sano. Muy sano. Muy sano. Las hamburguesas son también veganas. Las hamburguesas, mira. Es con arroz, lenteja, semilla de girasol y amaranto. El pan también es de amaranto. Es el pan que saca. Es casero también, todo, todo es casero. Tenemos también unas quesadillas con chorizo de garbanzo, veganas. Y para los que sí comen lácteos, pues con queso Oaxaca. ¿Hace cuántos vienes acá? Ya tengo en el Tianguis como siete años. ¿Siete años? Siete años. ¿Viniendo acá? Sí, sí. ¿Qué has aprendido al venir acá a vender? Los talleres que nos dan, nos nutren mucho, aprendemos, compartimos y, este, y que la gente te conoce. Ajá. Yo aparte de aquí ya voy a otros eventos y porque ya tengo este público que ya busca mis productos porque son alimentación sana, ¿no? Entonces ya buscan Oasis de Sabor por alimentación sana. ¿Aquí lo aprendiste? Sí. ¿Qué te parece un Tianguis como este, la verdad? Pues es interesante porque puedo alentar a muchos chavos para hacer negocios justamente de la producción del mismo Quintana Roo. O sea, porque muchos piensan en vender en otros países o vender productos importados o cosas así. Y algo, un negocio que sea nacido, que sea de las raíces de Quintana Roo, pues es importante para la cultura empresarial del Estado. Y que surja desde la misma universidad, creo que es. Y de la misma universidad. Este, nosotros lo producimos en Puerto Juárez. Somos una pequeña cervecería artesanal. Ya llevamos casi tres años con este proyecto. De hecho, puedo decir que prácticamente salió, pues el interés que tuve aquí en la universidad porque soy un egresado. ¿Eres egresado de acá? ¿Qué estudiaste aquí? Gastronomía. Gastronomía. ¿Qué? ¿Y saliste? ¿Y qué haces eso? Sí, mientras estaba estudiando, me dio un pequeño interés en la parte de bebidas fermentadas. Y en las clases, pues vimos un poco ahí de lo que es México en cuanto a potencia en destilados. Solo que cuando hablamos del tema de fermentados, pues normalmente nos enfocamos mucho a cerveza. Entonces, ahí fue donde empezó mi interés y empezó a nacer, pues esta pasión, ¿no? Por una sidra. Y posteriormente, viendo las dificultades o la respuesta de los clientes del mercado. Lo que es este año, ya llevamos cuatro meses que estamos lanzando la sidra. Y hemos tenido una respuesta muy grande porque se abre completamente el mercado. Ya que como no tiene alcohol, lo pueden tomar desde personas menores, personas mayores. O si alguien está bajo tratamiento médico y quiere darse ese gustito, es interesante porque tiene el sabor a fermentado, pero no tiene alcohol. Adi Pech es una mujer de origen maya que en su parcela en Nuevo Durango siembra de manera orgánica diversos productos de la región. Y es la única de las productoras originales que continúa con el programa del Tianguis del Mayab de la Universidad del Caribe. Cuando a la mayoría los detuvo los costes para el traslado de sus productos a este tianguis, Adi vio la oportunidad de diversificar e innovar con sus productos. ¿Qué son esas acá, por ejemplo? Es ciruela, tuchilo. ¿Cirela y? Es suayaba. Limón dulce y lima. Es chile chaguá, chile habanero, chile dulce. Limones, cocos, calabazas. Limones, naranjas, coco, calabazas, chaya, plátano, este, bárbaro, papaya, maracuyá, zaramuyo. ¿Y dónde lo traes? De Nuevo Durango. Ah, tengo mandarinas, tengo los papazules, tengo este, el chile molido del chile chaguá. Tengo el... Todo orgánico. Todo orgánico. Todo orgánico. Todo cosechado en Nuevo Durango. Esta es una sorpresa que a muchos se les va a tocar, se les va a abrir el apetito. Sí. ¿Son unas tortillitas? Están rellenas de frijol, son de panucho. ¿Para panucho? Para panucho. Para lo que quiera la gente, pero eso ya nada más calientito con el frijol ya. Si quieren nada más lo calienta y ya le pones cebollita, repollo y ya, listo. ¿Cuántas trae? Veinte. ¿Cuánto cuesta? Cuarenta y cinco. Ya se le antojó, ¿verdad? Tengo los dulces de coco. ¿Orgánicos también? Sí, son de esos cocos que están allá. ¿Y la mandarina? Las mandarinas a diez con su chilito, ahí está acá el chile, con sal y chile. Tengo las mermeladas de maracuyá, traigo algunos maracuyás allá. ¿Y con eso lo usas, las mermeladas? Sí, con eso. Está muy rica esta mermelada. ¿Dónde aprendiste a hacer las mermeladas? Esto no nos enseñó la Escuela de la Universidad del Caribe, hace, en el 2011. ¿En dónde las vendes todo esto, Adi? Este, las vendo acá en la universidad. ¿Cada cuándo? Pues cada semana. ¿Cada semana? Sí. ¿Los miércoles que vienen? Sí, los miércoles. Aquí ya traes tamales para el que quiera comer ahorita se los va a comer. Aquí tengo las frituras que son gorditas de frijol, empanadas, tengo comalitos de queso con papa, los volcancitos de ibes y acá tengo las flautas, las flautas que son de pollo entomatado y gorditas de chaya. ¿La masa? ¿Y calientito? Sí. ¿Qué rico? Sí. ¿Entonces qué es? Masa, digo, maíz remojado. ¿Maíz remojado? Sí. Lo he tomado frío pero no caliente y la verdad sabe, muy rico. ¿Te conviene venir acá a la Universidad del Caribe y se venden tus productos? ¿Ya sabe la gente que viene aquí a comprarte tus productos? Sí. 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 ¿Es negocio? Los alumnos me compran. Los alumnos se compran mucho. Sí. Qué buena onda. Cuando empezamos casi no vendíamos pero tuvimos mucha paciencia. En lo que se cosecha en la milpa. Pues, como le digo a mi esposo, ¿cómo vamos a vender esto? El maíz o los compran a cinco pesos, cuatro cincuenta, tres cincuenta. Pues, vamos a hacer tamales, les digo. Al principio, no, casi no, no me apoyaba. Decía, no, no vayas, me dicen, ni vas a vender, me dicen, mucho trabajo. Fíjate, pero tu marido te decía, ¿para qué vas, no vayas, no va a funcionar? Sí. ¿Y funcionó? Sí, sí, porque uno tiene... Te impusiste y fuiste, dices. Ajá, dije, no, dice. Le digo, no, voy a ir, tal vez si venda, tal vez si voy a vender. Yo me creía, me hacía ilusiones, así de que sí voy a vender. ¿Era un sueño? Ajá. ¿Y lo lograste? Sí. Y gracias a eso, pues, mis hijos han salido adelante. Ahorita ya tengo dos enfermeras y un ingeniero civil. El Tianguis del Mayap tiene cuatro objetivos principales. El primero es cuidar la naturaleza, ya que todos los productos son orgánicos, es decir, no usan agroquímicos, transgénicos y no hay monocultivo. El segundo, el comercio justo y solidario. Los productores ganan directamente el dinero de su producto, no hay intermediarios. El tercero, cuidar la salud, productos que alimentan de manera sana. Y el cuarto, el rescate de tradiciones, alimentos locales, cultura y apoyo a productores locales que viven en marginación y así como a los que están emprendiendo nuevos proyectos. ¿Tú lo estás produciendo esto? Sí, somos varios apicultores que estamos... ¿En dónde están? En la comunidad de Sabana, San Francisco, Quintana Roo. Venimos representando la reserva de Balancash. Ok. Y ahorita estamos trabajando en el proyecto de producir miel embotellada. Como aquí lo están viendo, son de diferentes tamaños, diferentes precios. ¿Qué características tiene la miel para el ser humano? Ayuda en la alimentación, sirve también para quemaduras, trae varias funciones lo que es la miel. Donde la miel que nosotros vendemos, un porcentaje va para apoyar lo que es la conservación. Y esta área tiene un total de como 123 mil hectáreas, en la cual pues allí nosotros empezamos a lo que es la vigilancia, lo que es cuidar la selva. ¿Hace cuánto están viniendo aquí a la universidad? Ya llevamos aproximadamente tres años. Tres años. Sí, tres años que venimos mostrando, pero cada vez, como se dice, estamos dando pasos firmes. Primero empezamos con una presentación, ahorita ya logramos seis presentaciones y vamos a seguir avanzando. Y aparte de decirle a la gente, están ustedes colaborando, se están llevando un buen producto, se están llevando un producto garantizado, que es orgánico, pero aparte para una comunidad que aparte está vigilando una reserva. Sí, pues entonces también aprovechamos a invitarlos a que nos lleguen a visitar. Ahí hay mucha floración, hay mucha biodiversidad. Ahí existen todavía los tapires, jaguares, venados, el pavo ocelot, ocelado, el paisam. Todo lo ves ahí. Sí, tenemos la fortuna de que esa área se sigue conservando tal y cual. Y tenemos el privilegio también de que nosotros somos pegados, la comunidad de donde venimos, colina con esa área. ¿Les pagan por ser vigilantes de la reserva? La directora, pues, junto con la CONAM, hace lo que son recursos y donaciones que va ella. ¿Les llega a ustedes? Y nos llega a nosotros y también nos interesa mucho cuidar lo que es la selva por la floración. Aquí está el resultado. No tanto por la floración porque es un corredor importante para nuestra área y también para el mundo. ¿Y hace cuánto vienes acá? Es la primera vez que asisto. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez que estamos asistiendo. ¿Y cómo la ves? Pues yo la veo bastante bien, bastante favorable. Es un tianguis donde podemos exponer nuestros productos que hacemos en la localidad y tiene mucho valioso interés. ¿Apiarios? Sí, mi miel es miel orgánica. Miel selva tropical. Miel selva tropical. Miel de abejas 100% orgánica. Orgánica, sí. Así es nuestro producto. ¿Cuántos trabajan para lograr este producto? Pues ahí tenemos, yo soy representante de un grupo de apicultores de 36 compañeros. Donde nos dedicamos a la producción y también estamos dándole el valor agregado ya para sacar el mayor beneficio y tener un empleo más en nuestra comunidad. Imagínense, por eso la clase de miel que nosotros tenemos en el estado. Porque por esa selva, pues las abejas se dan, ahora sí, que gusto. Sí, claro. ¿No? Sí. Para su propia piel. Miel, tiene certificación de miel orgánica, certificación de un ensayo colectivo de buenas prácticas y buen manejo. ¿Qué traes en estas bolsitas, Lucia? Este, ahí tengo una bebida. ¿Aquí? Sí, una bebida tipo café. ¿Tipo café? Que es un café alternativo, que está elaborado a base de granos de maíz tostado. Pues este, ese no contiene conservadores, ese no le va a irritar el estómago, no le quita el sueño. No te altera. No le altera, claro. Es una alternativa para quienes ya no toman café o no deben de tomar café. Ah, sí. O simplemente quieren tomar café. Sí. También tengo pinole. Ahora sí que el que traga más pinole, ¿cómo se dice? El que tiene más saliva. Traga más pinole. Así es. Así es, exactamente. Así es, y tenemos también mermeladas de fruta de temporada. Ahí tengo de mango, de papaya y de piña con habanero. Y las conservas, pues aprovechamos, como son frutas de temporada, para tener, si después queremos comernos un dulce, un ciricote o así, aprovechamos a hacer las conservas. Entonces, tengo traje de nance, de ciricote y chile habanero. El Tianguis del Mayad busca impulsar a productores locales de nuestro estado y fomentar el consumo de productos orgánicos a un precio accesible, así como diversos artículos. Todos los miércoles puedes acudir a la Universidad del Caribe en Cancún y disfrutar de este gran evento. Lo que traigo son puros productos de miel melipona. Trabajamos la meliponicultura para el rescate de nuestras abejas nativas. Tenemos cremas con aromas diferentes, aroma coco, rosas y miel, pero todo a base de miel melipona. Nuestro grupo se llama macjobón, que significa tapa de la casa de las abejas. ¿Jabones, cremas? Cremas, jabones, manejamos jabones exfoliantes y corporales. Tenemos carbón activado, tenemos avena, sábila, propóleo, también de melipona, corporales como miel, neem y de rosas. ¿Qué beneficio tiene la gente si se lava la cara? Por ejemplo, este de neem, como es a base de la hierba neem, nosotros la secamos y la molemos. Es recomendado para pieles sensibles, para estar puñido y como repelente. El de propóleo es para jóvenes que tienen demasiada grasa en la cara. Para convertir los barros. El de carbón es para espinillas, el de avena es para manchas y el de sábila es para refrescar la piel. También manejamos caramelos, también a base de miel melipona. Manejamos de miel y limón, eucalipto y ajoncoli. Estas son beneficiosas para tos con flema, tos seca o irritación en la garganta. ¿Tos con flema cuál es la recomendable? El eucalipto, manejamos también lo que es las diferentes presentaciones de la miel melipona. Tenemos de 50 mililitros, de 70 y de 100 mililitros. Sí, vengo al rato, voy a contar historias sobre alimentos sagrados, como el cacao. Ahorita estoy poniendo de acuerdo con Lisandro, que tiene un proyecto de chocolate. Digo, me acabas de hacer que cambie la historia. Yo iba a contar la leyenda del pájaro tzu, que es sobre el rescate de todas las semillas que hacen las aves. O sea, es una leyenda maya, ya nada más hay una adaptación. Entonces, es el pájaro tzu y es sobre todo el rescate de semillas y la importancia que tienen las aves en esta propagación de las plantas. Llegan y agarran las semillas y las ponen en otros lugares. Las se las llevan, las migran, las ponen en otros lados, pero también a través de que pasan en su tracto intestinal, les dejan las condiciones perfectas para su germinación. Si no pasaran por ahí, entonces no germinarían, porque cuando ya salen en la cajita, entonces ahí se quedan ya listas, mucho más en mejores condiciones, que otras que cayeron solitas para poder germinar y poderse entonces regenerar y seguir propagándose. Nosotros producimos, pues tenemos productos a base de cacao mexicano. Nosotros promovemos el consumo consciente y responsable del chocolate y el cacao. Tenemos productos como los cacao nibs. ¿Gustas probarlo? ¿Cacao nibs? Así es, es la semilla pura del cacao. Está agarapiñada. Pretendemos que la gente deje de consumir azúcares tan refinadas. Tenemos también productos como el chocolate. Es chocolate artesanal. Tenemos con diferentes sabores. Este, por ejemplo, ¿gustas probar también? Este tiene jamaica deshidratada, chile de árbol y manzana. Tenemos también sabores salados, sabores ácidos, sabores un poquito más tradicionales, todos con una base de chocolate 70%, libre de aditivos, libre de conservadores. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Bueno, una parte la aprendí aquí en la universidad y otra ha sido por mi curiosidad. ¿Esto qué hace la universidad del Caribe? No, pues es de mucho apoyo. De hecho, todo lo que hace la universidad para formarnos como profesionales es muy importante y es muy importante también que nosotros como estudiantes lo aprovechemos porque nos impulsa siempre a ser nuestros propios jefes, a ser líderes, a ser productores, salir adelante. Es mentira que se necesita ser demasiado grande para lograr cosas. O sea, me considero una persona joven y todo esto lo puede lograr cualquier joven. Solo es cuestión de que quiera hacerlo, de que se decida hacerlo y que tenga mucha constancia en lo que quiera hacer. ¿Esto no es un trabajo para ti? Pues no, es más como... ¿Una forma de vida? Sí, sí, sí. Aparte es como... me pagan por hacer lo que me gusta. Bueno, o sea, recibo dinero por hacer lo que me gusta. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Entonces, pues digamos que yo puedo decir que tengo el trabajo perfecto porque hago lo que me gusta, me apasiona, me interesa, me da hambre de querer seguir aprendiendo, conocer más de la cultura del cacao. Ayudo a la gente y aparte pues recibo, pues, no solo lo económico, sino la gratificación del saber que ayudo, del saber que estoy haciendo algo por la gente de mi país, por mi país y por mi cultura también. Y miren esto. Ah, bueno, ese es un molinillo. Es un molinillo artesanal, pero... Este es su ancestro. ¿Ese es de los... así le dicen? Así se usaba hace miles de años. Cuando no estaba el molinillo este, pues ya es un trabajo más elaborado, ya se hace con un torno, pero antes usaban esto. ¿Esto? Es una varita que sale del árbol del cacao. Ok. O sea, imagínate, el árbol del cacao tanto nos da que hasta el instrumento para hacer el chocolate. Maravilloso. Sí, se corta y pues ya se pula y todo y pues se usa igual que un molinillo, solo que es del árbol del cacao. Para que vean que sí se tiene éxito, vean ustedes lo que está vendiendo la señora a mí. Está lleno de estudiantes, solito entre clase y clase, ya salieron y compraron unos ricos pasteles que está haciendo la señora acá. Simplemente con los... con la gente de la universidad, ya se venden. Ahora, si esto lo hacen en cada universidad, en cada institución, yo insisto muchísimo, estos productores pueden estar vendiendo diario. No sé. O algunos otros. Pero el beneficio es enorme. Más que si usted va a un centro comercial. ¿Se me antojaron cuando me lo dijeron? No, son muy ricas. Son muy ricas. Son muy ricas. Sí. A las personas que hacen ese tipo de cosas. Acabas de decir algo muy importante. Hay que ayudar a las personas. Ahorita veo compañeras tuyas que traen unos bolobanes, o que traen unas hojaldras, o que traen todo eso. ¿Y tú veniste a comprar aquí? Sí, es que me gusta. Me gusta más comprar comida. ¿Y los miércoles vienes aquí también? Pues, como tengo clases, pues no me da tiempo. Pero, pues sí, también se ponen acá y vienen productos locales y así. Muy bonitas. Aquí encontrarás delicias gastronómicas de la región. También puedes comprar plantas endémicas o encontrar alguna joya literaria en la librería ambulante. ¿Los libros de dónde los traes? Pues, de donde nos hablen por teléfono. Vas y los recoges. Así es. Los que donen. Los que donen, cuando nos hablan y nos dicen, estamos a punto de tirar unos libros a la basura. Y le decimos, no, vamos por ellos. Y entonces nos dicen, estamos a punto de quemar unos libros porque me mudo de casa. Y decimos, no, vamos por ellos. ¿Los venden? Así es. Nosotros tenemos un programa, bueno, es un proyecto, se llama librería ambulante. Hemos ya trabajado tres años aquí en Cancún. Y vendemos en los tianguis, en el tianguis de la 100, en el tianguis de la 94, aquí en la universidad. Hemos estado en la UTE. También hemos pedido permiso al ayuntamiento para hacer pequeñas ferias de libros en Las Palapas y en el crucero. Un dato muy interesante es que si tienes plantas en casa o adquieres una aquí, un fertilizante muy bueno para ellos es la pulpa resultante del café para cafeteras. Y qué mejor que sea orgánico. Aquí en preparación del café. ¿Cómo llegas aquí? Aguardo mi dinero primero. El café es originario de Chiapas. Hablo del tal descendente maya, que es una de las zonas étnicas muy grandes en la zona región indígena en Chiapas. Este es el producto que manejamos en pergamino. Es una producción de café de 1200 a 1300 sobre el nivel del mar. Este es un café vaya secado después de los 15 días, después de haberlo bajado en los cerros. Pero es un café que lo producimos a esa altitud, esa arábica. Mantenemos una especie que se llama oro azteca, que es una de las especies de café desde hace muchísimos años. Mi abuelo lo trabaja desde hace 100 años. Y nosotros somos una generación que ya hablamos español y podemos comercializarlo directamente con el productor. Y por eso estamos aquí en Chiapas del Mayap, en la Universidad del Caribe. ¿Cada cuándo vienes? Todos los miércoles. ¿Vienes aquí? Vengo aquí todos los miércoles. ¿Y qué traes estos productos? Traigo estos productos exactamente para la venta. ¿Capel Shell? Capel Shell es nombre femenino, que es Shell, es Jerónima o Jimena en español, pero Shell es el nombre de mi mamá. De hecho, los bordados de la marca es de mi mamá. Capel está en mi lengua. Entonces, eso es totalmente, hacemos todavía... Celtal. 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 Celtal, descendiente maya. Lo que se le llamaría café de sombra, café de altura y café orgánico porque no usamos nada de fertilizantes. ¿Cómo usamos a través de todos estos abonos? Por ejemplo, todo lo que reciclamos es buenísimo para las plantas. Por ejemplo, el despulpado que manejamos, toda esa pulpa de café va para el reciclaje, para abono. Mantener este tianguis a flote por ocho años no ha sido una tarea sencilla. Muchos productores han dejado de venir debido a los costos de traslados, pero cada año se suman nuevos productores y la creciente comunidad estudiantil, uno de sus principales consumidores. Cuando tomas azúcar, primero te da para arriba y después viene un barco. Exactamente. El típico jugo que nosotros conocemos o licuados, le ponen azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tomas algo en la mañana y tomas esos tipos licuados y le echan tres, cuatro cucharadas de azúcar, más el azúcar natural que tiene la fruta, ¿qué te hace? Es que tengas energía, pero te da el bajón. ¿Por qué? Porque consumiste mucha azúcar, le metiste mucha azúcar a tu cuerpo. Entonces, sí le estás dando nutrientes, pero igual le estás dando azúcar. Lo que hacemos nosotros son combinaciones en la cual tú utilizas el azúcar natural de la fruta con los nutrientes vegetales y un poco de agave. Utilizamos leche de coco, lo cual es más ligera. No es la leche típica que te da cólicos o que te da un poco más esfuerzo. Esa es la gran ventaja. Y miren, los vegetales que nosotros manejamos es más que nada este. Es, díjense, mango, zanahoria y fresa. Espinaca, plátano y mango. Está tomando un vegetal. Está tomando mango, betabel y zanahoria. O sea, está tomando dos vegetales muy, muy ricos en vitamina C. Uva, plátano y brócoli. El brócoli es muy difícil de ingerirlo fácilmente y principalmente cuando son comidas o ensaladas. Pero si usted puede uno de brócoli, el sabor es increíble. Tenemos un fresa y betabel, la proteína del betabel, las proteínas de la fresa, las vitaminas que tiene el betabel para la piel. Es increíble. Y tenemos un agrano, espina, que plato y brócoli. Uno más completo. Estos huertos están aquí y se venden. Así es. Nosotros nos encontramos en la parte izquierda de la escuela, en la parte trasera. Ahí están nuestros ecohuertos. ¿Tú estudias aquí? Sí, aquí estudio y colaboro con el ecohuerto también. ¿Qué estudias? Innovación empresarial. ¿Qué importante es esa cadena? Acabo de platicar con varios de tus compañeros que estudian innovación y eso de innovar un producto que existe y darle la vuelta, transformarlo para que se atraiga al consumidor. Me parece maravilloso. Así es. Así es. Y yo creo que también algo que tenemos de tomar en cuenta para nuestra carrera son este tipo de cosas que generan o más bien dejan de generar productos dañinos para nuestra sociedad si no implementamos todo lo contrario que es apoyar a nuestro medio ambiente. Exactamente. Este nopal. Miren lo que es padrísimo. Nopalote como nopalito. Esa es la mamá del nopalito. ¿Qué otras plantas son estas? Bueno, son de ornato y tenemos como ese es un tamarindo. Aquí tenemos espinacas baby, sávilas, esta es hierbabuena, esto es nin y estas son otras de ornato también. 25 pesos la que usted quiera. 25 pesos. Sí. Antes era ama de casa. Ama de casa. Ama de casa. ¿Y cómo resultó que venís a la Universidad de Caribe a hacerte cargo de un ecohuerto de la universidad? Yo llegué hace 7 años por mis hijos por los talleres que dan aquí los sábados. Entonces, me ofrecieron a mí la oportunidad de estar en un ecohuerto por mientras mis hijos tomaban los talleres. Entonces, tuve la oportunidad de tener unos buenos maestros. aprendí y tomé un diplomado de Agricultura Orgánica Internacional con Jairo Restrepo, Nacho Simón y ya de ahí, pues, todo un camino. ¿Nunca te imaginaste que...? Jamás. Bueno, yo antes trabajaba, era estilista y ahora ya las tijeras las cambié por las plantas. ¿Por las tijeras? Hay otro tipo de tijeras, sí. ¿Te cambió la vida? Completamente. ¿Tus hijos ya salieron de la universidad? No, 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 no. Mis hijos son pequeños. Ellos toman talleres. Eran niños. Sí, eran chiquitos. ¿Llegaron de...? ¿Los traías a los talleres? Sí, sí, de matemáticas, inglés, computación. ¿Cuánto te costaban esos talleres? No, son gratuitos. ¿Aquí en la universidad? Aquí en la universidad. A mí me fascinan las plantas. Me fascinan la tierra, las plantas, el verde. Y fíjese que nosotros aquí hemos experimentado mucho. En sí, la universidad no tiene un huerto. ¿Huerto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchísimos animales silvestres. Ajá. Pavos de monte, iguanas. Está llena la universidad. Sí, sí, sí. Sí, sé que apenas vino y hizo un recorrido de animales. Entonces, esa parte hay que respetarla mucho. Ellos se comen nuestros germinados. Todo lo que siembran, sembramos ellos se los comen. Entonces, lo que estamos haciendo es sembramos una parte para ellos y todo lo demás no lo llevamos a nuestra casa. Entonces, todos los integrantes están obligados a tener un huerto en su casa. Ah, ok. Todos los que pertenecen al ecohuerto tienen un huerto. Un huerto en tu casa. Sí. ¿Cómo empezaste a hacer esto? Bueno, yo tenía conocimiento de reparación de calzado porque en algún momento de mi vida lo aprendí y pues en casa sin tener nada que hacer me puse a reparar un monedero de mi mamá y luego se me ocurrió hacerle uno a mi esposa y los empecé a hacer hasta que me quedaron bonitos y decidimos venderlos. Me quedaron bonitos El Tianguis del Mayab es un espacio que rescata las tradiciones de nuestra tierra. Venir a conocerla es darnos la oportunidad de encontrar delicias gastronómicas y mucha cultura. La Universidad del Caribe marca un parteaguas al ser una institución que no solo consolida su apoyo por el rescate ambiental, sino por la creación de espacios y proyectos como el Tianguis del Mayab que fomenta la unidad para apoyar a productores locales que nos maravillan con productos orgánicos, saludables y muy ecológicos.